Bien amigos, pues sigamos con el nuevo dibujo que voy a hacer ahorita Este sería Pikachu con gorra, ya saben, muchos lo quieren hacer y lo han hecho Pero bueno, en un modo lápiz para que ustedes comprendan y aprendan chicos Ahí les va para todos ustedes Síganme, vean, en esa hoja de rehuso vamos a hacer a Pikachu con gorrita En una de sus primeras versiones, porque tiene como 4 o 5 versiones con gorra De diferentes formas, pero vamos a hacer la más conocida Aquí sería entonces, primero hacer la gorra Uh-huh Ya después de haber hecho la gorra Que sería la roja de Ash Vamos a seguir con Pikachu Y este sería así Va, pues seguiremos entonces Ahora con el ojo de Pikachu Que sería por acá Mmm-hmm Y después Tendría Por acá, pero vamos a hacer esto Porque el Pikachu se va a ver muy kawaii ¡Suscríbete! ¡Mujerlo aquí! Ándale, así Que se da bien chispa ¡Voy! 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 a ver si es pasi Gracias por ver el video. ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¡Por de ellos! ¡Listo! ¡Por de ellos! ¡Así de fácil, amigos! ¡Tarán! El famoso Pikachu en su versión guay. ¡Por de ellos! ¡Tarán! ¡Bien por esa, mis amigos! ¡Bien por esa! Un gran Pikachu versión kawaii. ¡Tarán! ¡Listo, amigos! ¡Así queda para toda la bandota! ¡Nivel kawaii con el gran Pikachu! ¡Listo! Uno para ti y el que me lo pidió, ahí lo tienes. ¡Listo! Hizo una complacencia por el día de hoy. ¿Por qué no? A todos los seguidores de este gran canal. ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! 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 Espalca-san! ¡Listo! ¡Listo!